La noche está buena, si suena mi tema, la turra lo sube, lo basta, quiere arrancar Vamos a bailar para que bailen algo suavecito, si, aquellos que se mojaron Vengan los éxitos de Chuchito ¡Qué es lo que me pasa! ¡Qué bien! ¡Donos cutis presentes! ¡Siempre con el Chucho Verón! ¡Qué es lo que me gusta! ¡Qué es lo que me gusta! El copita, yo se ve ¡Tráinelo! El que lo deja todos los días en un arco El ingeniero Chichi ¿Cómo se llama el número? Tuvieras quedado Ya mañana llegas hijo Lo que se queda en mi alma sería volando En su conchiloco de Isla Cueca Nostalgia Son princesas Que más Elizabeth Y Valentina con mucho amor Aquí está Si te hubieras quedado La voz del inglesito Si hubieras valorado La voz de tomate El amor que tenías El inglesito Guardado Aquí está Y las historias en el Hablosos primos de lindar Chantan ofis Todos los golosos de Tortuga Aquí está Si te hubieras quedado Te fuiste con él Para ser Tu mujer Él no sabe qué El famoso Cafú La fiel Porque ya está De mala mujer De mala mujer Lo dijo en la revolución mexicana La traición Lo conformó con Chubilla Mira que llegó la pura maravilla Te fuiste con él Saludos a los primos Sandinas Todo el barrio 13 Pechama con gus gus Jamás Ale Allá en Pensilvania Echala pura maravilla 13 De mala mujer De mala mujer De mala mujer Y vas a traicionarlo El señor El señor El tema de los enamorados Si te hubieras quedado Cállate 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 Venga el sabor Ya llegó el famosísimo África de Santa Fe Se quedan Cállate Venga para el áfrica Se quedan Mi alma sería volando Ese tío Y la nostalgia que duele Que recuerda a todos sus amantes Si se hubieran quedado con ellas Si te hubieras quedado Vista hermosa dinastía Su hermosa Maldito tío Mira este hombre en el pecho guardado Todos luchan por una gran gran historia Las historias han rey Que no se Que nació por hacer historia Bajos de los trece chuchitos Paranchuqui Goberichuqui ¿A dónde te fuiste? Te fuiste con él Para ser Su mujer A lo oscurito Él no sabe que Tu jamás Serás fiel La historia de Schuster Y el sencillo Todos catalitos Saburay Esperanza Sancera Al traicionarlo Venga el sabor De los ¿Cómo te dice? Te fuiste con él Para ser Su mujer Él no sabe El inmortal Juga Poco padre Pantera Sus tigas ¿Por qué? No agresión Vista hermosa Ay, mal amistad Vas a traicionarlo Otro cachito Otro cachito Otro cachito Otro cachito Otro cachito Otro cachito Mi amor Si te hubieras quedando Para mi flaquita Si no me madrea Ayana Flacobulco el tío Y su flaquita Golpeadora Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre En el pecho guardado Y las historias Anhelos Y planes Que no se han logrado Amor Amor Ven el tema Para los enamorados Si te hubieras quedado Ven el tema Para los enamorados ¿Qué es esto? Te fuiste con él Para ser Su mujer Él no sabe Qué Nunca más Serás Si te hubieras quedado Viene Esa Mala mujer Ay, mala mujer Y vas a traicionar Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser Su mujer Él no sabe Qué Nunca más Serás Serás Él no sabe Porque ella es así Mala mujer Ay, mala mujer Y vas a traicionarlo Pinche chamanguitas Pinche chamanguitas Pura ska Dice Pura ska Chucho Bueno, pues ahí está Hay las niñas que vinieron Dice Chucho Por favor Un cachito de la cadencia